¿Quién te descubrió? ¿Chicha Osorio? Sí, es una divina. La conocen todos. Yo la conozco porque hice algunos desfiles en Córdoba y ella estaba siempre, una mujer. Primero desfilaba y después tenía su escuela de modelos. Exactamente, yo empecé así. ¿Vive, no, Chicha? Claro. Hace muchos años, siempre hay que preguntar. Hace muchos años que no la veo. Es horrible preguntar de una persona si vive o no, pero bueno, ¿está mal eso, doctor? No, es correcto. De mí preguntarán en algún país. Che, vive la alegrada. Todavía, todavía.